¿Cómo están amigos de SMC Noticias en México y Argentina, Globati Un Europa y nuestro país? Y ABC Noticias, también del querido país Azteca, desde Buenos Aires, Argentina, los saluda como siempre. Juan Pablo Penal está con la actividad aquí en Casa Rosada, cerrando una semana con muchas novedades, lamentablemente negativas en materia política, como por ejemplo el índice que dio el Instituto Nacional de Estadística y se hizo sobre desocupación, 10,6%, esto indica 2 millones de ciudadanos que están sin empleo. Hablamos casi siempre del empleo legal, el que está en blanco, así se lo denomina aquí, y no se toma en cuenta todo aquel trabajador que estuvo realizando, como denominamos en Argentina, de changas, trabajos precarizados, monotributando, aquellos que facturaban, que presentaban facturas, y muchos también que han tenido que salirse de ese sistema, que recaudo a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque precisamente están pagando por algo que no están utilizando, no tienen ingresos. También tiene gran connotación los topes que se están poniendo en materia, por ejemplo, de actividades comerciales, como la compraventa de inmuebles, todo el sector inmobiliario reclamaba 150.000 dólares como base para hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, el Banco Central, para la primera vivienda, aquel que está en posibilidades de comprar casa, solamente permite comprar 100.000 dólares, que para una vivienda tipo de dos ambientes es muy poco dinero. Por eso está virtualmente paralizado el sector inmobiliario. Uno ve los precios de las diversas vidrieras donde se muestran los alquileres, pero principalmente hablo de ventas, hay innumerable cantidad de ofertas. Así todo, el precio de esas viviendas no baja. La gente está necesitada de dólares. Aquel que tenía una propiedad la quiere vender, quiere ver cómo vive este proceso de cambio o no de gobierno, pero sí de instancia electiva que se va a producir el 27 de diciembre. En ese marco, justamente, Mauricio Macri ya anunció a través de su cuenta de Twitter que va a estar dando comienzo aquí en la ciudad de Buenos Aires a una campaña, un hashtag, en Twitter sí se puede, lo va a hacer en las Barrancas de Belgrano, un barrio de alto poder adquisitivo de aquí de la Ciudad Autónoma. Va a ser el día 27 de este mes, estamos hablando de septiembre. Y bueno, allí hay una convocatoria para que toda la gente que asista a los actos saque fotografías, las potencie en las redes sociales, las suban, las compartan, para aquel que, dice el propio presidente, todavía piensa que no se puede, pase a pensar que sí se puede. Concretamente, veamos el lado político de todo esto. Mauricio Macri tiene una gran responsabilidad, que no es solamente llegar con este barco de sus cuatro años de gestión al 10 de diciembre, sino que también su fuerza política, cuanto menos votos saque, pierde bancas en el Senado, obviamente también en el Parlamento, en la Cámara Baja de Diputados, en los municipios, en las legislaturas provinciales. Así que todo esto, obviamente, es una responsabilidad que el mandatario tiene, por eso muchos aducen o proponen, también lo decimos con mucha irresponsabilidad, de lo que abandone el gobierno antes y demás, desde el marco democrático es imposible, ya ha sucedido en la Argentina y no queremos que vuelva a suceder, y además hay que tener en cuenta que se me están volando todos los pelos. Gracias.